¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Oscar Vergara y como siempre agradezco el favor de su preferencia. Hoy me encuentro en un lugar muy especial, en las instalaciones de Gas de Oaxaca. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, se los voy a contar y voy a hacer un poquito un preámbulo, pero antes quiero presentar a esta persona que es muy especial en esta empresa y por supuesto también en el trabajo y la visión que se tiene en esta empresa, pues que además estando en Oaxaca y siendo oaxaqueña, pues ha dado muchos resultados. Se trata de Genaro Osorio Morales, es gerente general de Gas de Oaxaca. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, porque hay trabajo interesante, hay muchos mitos también en torno a lo que tiene que ver con el gas, la extracción, el manejo, la seguridad. Bueno, parte de eso nos va a platicar rápidamente. Gerente, muchísimas gracias, pero un proyecto muy interesante que tiene que ver con la aportación al medio ambiente y trabajos especiales. Nada menos que en la Sierra Juárez de Oaxaca. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, señor Osorio. Muchas gracias. Bien, comenzaremos por esa parte que a la gente también quisiera saber muy específicamente y rápido, porque la gente de repente piensa, el gas es peligroso, ven los tanques y luego el manejo, cómo suben, bajan. Pero esta empresa se ha dedicado durante mucho tiempo a otorgar este servicio, pero pues no hay accidentes. Bueno, sí, realmente se cuida mucho. El gas es un producto de cierto riesgo, por supuesto, sí, pero no deja de ser un producto muy noble que tenemos todo, todo mundo lo tiene en sus casas, la inmensa mayoría. Y lo usamos todo el tiempo. Y es de más barato en comparación con otros combustibles. Claro, de los productos de combustible, sí, mucho más barato. Y lo ocupamos en casa, lo ocupamos en baños, lo ocupamos en la cocina, en fin, se ocupa con mucha frecuencia. La gente lo maneja, lo sabe manejar muy bien. Hay que cumplir normas de seguridad, hay que tenerlas tanto en domicilio como en las empresas. Y en las empresas son muchísimas las normas que nos rigen. En Gas de Oaxaca nos captamos de que cumplimos con todas las normas, nos apegamos mucho a la normatividad. Y nuestro eslogan es seguridad y servicio. Seguridad y servicio. Es una, no solamente un eslogan, sino creo que es parte de una identidad de Gas de Oaxaca. Como este trabajo que están haciendo, decían, la Sierra Juárez, en Ixtlán, yo vamos entrando en materia, si me lo permite, gerente, en ese sentido, porque es muy interesante también, dirá gente, bueno, ¿qué tiene que ver Gas de Oaxaca con proyectos ecológicos y nada menos que en la sierra, en Ixtlán de Juárez? Sí, una sierra hermosa, preciosa. Pues sí, sí estamos participando con algunos proyectos allá. Quiero hacer un antecedente. Antes Gas de Oaxaca se ha preocupado por el medio ambiente, en todo momento. Somos una empresa certificada, como en un principio como industria limpia, hoy empresa segura. En fin, nos hemos ido certificando y avanzando en estos términos. Que no ha sido fácil tampoco. No, 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 es una disciplina constante la que hay que estar llevando y sobre todo una autodisciplina. No basta que le digamos a los trabajadores que tienen que separar una basura por hablar de algo, o bien que los residuos peligrosos o contaminantes se separen en lugares especiales. Un manejo especial, claro. No, no basta con eso y que además tengamos que contratar gente acreditada para transportar esos residuos contaminantes. Saber dónde van a quedar. No basta con que me los quiten de aquí. Esto sigue todavía su camino y tiene que tener un resguardo seguro esos residuos. Y lo tenemos todo eso contratado con gente especializada. Pero bueno, yo lo que le decía es que a la gente no basta que le digamos. Tenemos que hacerlo con el ejemplo todos los que aquí trabajamos y lo estamos haciendo. Hacemos una separación en la planta, hacemos una separación en los hogares. En muchos de los hogares de los trabajadores se está haciendo lo que es la orgánica, la inorgánica, PET, vidrio, aluminio, etc. Se va separando todo esto y se va creando esa cultura. Y esa cultura permea después con nuestros clientes y también lo platicamos con ellos y permea con el medio ambiente en general. Yendo al caso que usted comentaba de Ixtlán, pues en combinación con las autoridades, con el comisario de Gidal, con el presidente municipal, establecimos un compromiso de apoyar a la vegetación de la localidad. Es una sierra hermosa, muy bien cuidada. De verdad, esta gente de Ixtlán, certificada hasta decir basta, cuida mucho su terreno y pues se nos ocurrió poner un granito de arena también y generar agua permanente para Ixtlán a través de una siembra de determinados vegetales que producen esto y que dan facilidad para que el agua se esté reproduciendo, dicho de esta manera. En fin, es un proyecto que nos encantó y estamos trabajándolo y llevamos a buen término hasta ahorita este proyecto. Claro, es muy interesante porque, bueno, para quienes tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de estar siguiendo también la información, las diferentes plataformas de gas de Oaxaca y de MBM Noticias, por supuesto, también. Hablar sobre esto que tiene que ver con el proyecto, porque es muy interesante. La Sierra Juárez de por sí tiene ya fama de tener un manejo, un aprovechamiento forestal excelente y ahora pues no solamente es el aprovechamiento, ahora es también regresarle a la naturaleza algo con lo que pueda proveer todavía para nosotros mismos, porque al final ese es el uso que se le da. Es correcto. Sí, 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 en este proyecto la siembra que se hizo fue en el lecho del río y lo que hace es que el agua esté corriendo con mayor fluidez y esta planta genera también mayor humedad en toda la zona y propicia que haya una reforestación de toda esta zona. Parece que no, pero es importantísimo tener eso. Claro, porque además es una de las aportaciones más importantes al medio ambiente, sobre todo hablando de que Oaxaca tiene un potencial también de aprovechamiento forestal y recursos, pero hay que darles ese manejo responsable. Sí, claro, sí, definitivamente. Y bueno, no queremos pararnos con este proyecto, pensamos en seguir avanzando, en tener más, más proyectos con Xtlan, poder apoyar en algo, participar con ese granito que la empresa puede hacer y estamos listos, estamos listos para seguir adelante. Ahora, solamente el mensaje para la gente en ese sentido, que Gas de Oaxaca es una empresa que tiene todos los sectores tratando de vincular cosas positivas y que sirvan a la sociedad. Sí, sí, definitivamente. Sí, en general, pues tratamos de que todo lo que vaya en torno al gas y al medio ambiente que nos rodea, todo nuestro entorno, pues esté funcionando como en armonía todo esto. Y lo estamos tratando de hacer, no sé, desde entregar de kilos y litros exactos, lo hemos dicho una y mil veces y lo seguiremos diciendo y seguiremos aportando esa parte que es la honestidad, que debemos de tener también. Tenemos que aportar a este medio ambiente que es el que nos da la supervivencia a todos. Tenemos que participar en él, tenemos que participar en un servicio oportuno con la gente también, tenemos que participar con la seguridad, con la gente también, todo esto es integral. Cumplir también con la reglamentación de autoridades, porque eso también es súper específico, ¿verdad? Por supuesto, sí. Sí, sí lo hacemos. Muy bien, muchísimas gracias. Yo agradezco muchísimo que nos hayan recibido y que nos hayan abierto las puertas de esta casa tan grande y tan productiva y que da también mucho trabajo. Esta es su casa, es la empresa de todos los oaxaqueños, estamos para servirles y al contrario. Gracias a usted y a su auditorio. Yo agradezco el favor de su preferencia y les invito a que sigan pendientes de todas las plataformas y redes sociales de MBM Noticias en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. También de igual forma, sígueme como Oscar Vergara en Facebook, en Twitter y en YouTube. Hasta la próxima. ¡Gracias!